El volante colombiano estaría dos meses por fuera del equipo merengue. En la primera fase de la Copa Libertadores, el Corinthians, goleó 4 por 0 a Lonce Caldas en el Estadio Arena de Corinthians. Con este resultado, el cuadro albo tiene un panorama muy difícil para remontar el resultado en Manizales. Los jugadores del Barcelona realizaron este video, que fueron en las redes sociales. En él actúan Lionel Messi, Neymar, Gerard Piqué, Luis Suárez y Andrés Iniesta. Vestidos de vaqueros protagonizan el nuevo comercial de la aerolínea Qatar Airways. En una hora, iniciará el clasificatorio a la Serie Mundial de Clavados de Altura en las piscinas Panamericanas en Cali. Colombia tendrá a dos Vallecaucanos buscando una clasificación. Orlando Duque también participará, aunque ya se encuentra clasificado. Interpreter, creata. Tiene dos Vallecaucanos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.